Música Estamos en búsqueda de la señora misteriosa del neón Y ya está, fuera de cámara Cuando ayer no, antes de ayer, estuve un ratillo pillando Fragmentos para mejorar las habilidades Y luchando un poquito, porque soy una coja, lo sé Para que en este directo no me vengáis a insultar Ya creo que se me da un poquillo mejor Un poquillo no Así que 35 fragmentos Fijad lo que farmé Y quité alguna que otra cámara Rompí algún puesto de control Un poco más Misión principal no hice Le di una paliza a unos cuantos camellos Pero vaya Nada más Buenas tardes ¡Hola Tornito! Eso se parece a Zaragoza Igualico ¡Hombre Oriol! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Gracias Pablo por lo me gusta Y ya está Después de esta chapa Ya estáis en contexto Estamos todos ubicados Vamos a seguir Lo primero Mejorar Mejorar, mejorar Y solo puedo mejorar Cuerpo a cuerpo Y humo Y humo Claro, porque no tenemos más poderes A ver Voy a intentar guardar la mitad Para el poder del león Que espero que nos den pronto ¿Cómo estáis? Tornito y Oriol Que no he dicho nada O sea, hola ¿Y cómo estáis? Corred por una rendija De rejilla de ventilación roja Restaurar Algo de salud Este sí Este sí Porque me la paso huyendo Todo el rato Vale Esto es de karma malo No puedo Esto ya lo tengo A ver, en verdad No tengo muchas cosas Que mejoran Porque esto es De karma nivel 3 Nada nuevo Creo yo Por aquí Esto a ver A lo mejor Sumisión en carrera Corre Triángulo Hacia un enemigo Corre Círculo Hacia un enemigo Que se rinde O que está tosiendo Y pulsa Triángulo rápidamente Para someterlo Lo que te proporciona Karma del bien Vale Es que esto ya lo hago De por sí Ya corro Y le doy Y ya está Pero bueno Todo sea por la rapidez Curación kármica Esta me interesa mucho Pero es que Se necesita nivel 3 De karma Y solo tenemos 2 Así que yo creo que Ya está Mirad esto Que esto aumenta La capacidad Venga Si es que me sobran Los fragmentos Ya es por Por poner cosas Gracias Capitán Por lo me gusta Es que no No veo De cara el capitán Capitán araña Absorber humo Esta no puedo Es que no puedo No puedo nada Disparo de humo Este puedo Pulsar a 2 Usan 50% menos De energía de humo Bueno venga Para ahorrar Ya está Full disparo de humo Explosión de ceniza Para cargar y disparar Esto no lo uso mucho Pero Así que por mejoras Por mejoras cosas Voy sobrado hoy Esto es lo de la bomba de azufre Que usan 25% menos de energía de humo Esta es la bomba que lanzamos Y si la damos a los enemigos Empiezan a toser y los sometemos Los sometemos Me hace gracia esa palabra Ya está Yo creo que ya he mejorado Todo lo que he podido mejorar Estoy de vacaciones Mucho tiempo libre Hombre Ya Julio Te libras de la biología ¿No? Gracias Capitán Por Por el follow Un momento Que no he encendido El T-Finity Me cago en mi raza One moment T-Finity Ya decía yo que algo se me olvidaba Ya Julio y Agosto de vacaciones ¿No, Oriol? Ya septiembre empieza T-T-T-T Vale, ya estoy Hemos vuelto Hemos vuelto Bueno, nunca me he ido Aquí vamos jugando Un fornito de recarga Con un guiri ¿Te puedes creer Este fornito que sigo Sin probarlo? Hola, mi amor Hola, Lucía ¿Cómo estás? ¿Cómo has llegado a casa? ¿Cómo está Rafa? Absorber humo Es maravilloso Un cigarrillo Como quien dice Yo con el vape No fumo Vale, ya está Es que ya está Full Gracias Capitán Por la rosa Muchas gracias Vamos Vamos a la misión principal Ya está Hemos hecho todo Hemos hecho todo Está todo bien La verdad Luego te cuento Un momento Ahora voy a TikTok Ok Anima, anima A la gente de TikTok Que están Que están aquí Muy callados Vale Misión principal Vamos para allá Seguro que ya vamos a la escena Ahora nos tenemos que dar de palo Con la gente ¿O no? Estoy en el callejón Pero hay matones armados Hasta los dientes Bueno pues este Pa 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 Uy que rápido Ya está ¿Qué quieres que mate a gente Con mis poderes? Somete No Me están disparando ellos No Vale A ver Pero vosotros de dónde habéis salido Ríndete Gracias Ya está ¿No? Qué rápido Qué fácil ¿Ya no? ¿Qué más quiere de mí? Investigar escena del crimen ¿Por ahí dentro? No ¿Por arriba? La puerta de salida al callejón está cerrada Eso no te detuvo en la fábrica de conservas ¿Por dónde subo? Por ahí Vámonos Vámonos Cruza la puerta La escena del asesinato Con carrera Ah Esta puerta La puedo Espérate Que me estoy rayando Esta puerta Vamos a ver el interior De algo Qué bonito Espera miniatura Deberías ver esto Tiene demasiada letra Gonzala es una grafiteria Y es buena de cojones Sí Bueno no olvides que es una grafiteria Que me ha picado algo Ay que hay una araña Chica Pero esto me jodió de pierna Bueno tú sé feliz Pero a mí no me toque Uf que esto me ha dado Está viniendo el dúo Vea por mí Hay otra araña No creo Usamos cámara Pero aquí no está el Bren No hay esta víctima Espérate Esto es como un bote Un volatorio ¿Albren? ¿Pero a Bren Lo hemos matado a nosotros? ¿O qué ha pasado? O sea nosotros no ¿La señora esa? No ¿La señora esa? No sé cuál está siendo El plan de esta señora Fotico Fotico a mi amigo Bren Ahí va Pero entonces este no lo ha matado Pues es bastante conmovedor Sí Bueno Tanto en el buen sentido Como en el malo A lo mejor Los narcotraficantes A los que ha matado La señora La chica esa Son los que ha matado a Bren Yo es que no me estoy enterando De nada Bren Qué bonito La espira Tienes que reconocer Que el vórtice Es muy cutre No Estás celoso Claro Como yo sé Ahora el grafitero ¿Dónde es? ¿Qué más? Déjame hacer más fotos ¿No? ¿Qué? No me dejan Hacer más fotos Lo juro Aquí Ah vale Aquí Esto Vale Este es Bren Entonces La chica Para comprar comida Para llevar Y se siente aquí Junto al Bren De neón Para contarle Qué tal le ha ido El día Es su hermano Una crema de marisco Se supone Que tiene uno De los carteles De neón Más grandes De la ciudad Si tuviera poderes De neón Y me apasionara La crema de marisco Aquí estaría Voy para allá Ya está No hay más fotos Nos vamos No me soy el único aquí A mí me gustó más El infimo uno Yo ese que no lo jugaba Ángel Hombre Era el único Porque acabamos de empezar Hay que ir calentando Le tenéis que dar me gusta Para que venga más gente Por cierto Que te parecía El de Enrim Que vi ahí en YouTube Que lo jugaste Me gustó Me gustó No pensaba que me gustaría Y me gustó ¿Qué pasó? ¿Podría someter aquí a uno? Ah no ¿Someternos? Era difícil 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 Muy difícil Pero me gustó Si hubiese tenido tiempo Las cien horas Que requiere el juego Cien típicos Me lo hubiese pasado Pero cómo no Bueno encima Yo Con lo mal que juego Hubiese sido A doscientos Eso Aquí hay uno que se rinde ¿O no? No Ah sí Sí se rinde Que no te he visto Coño Pero que Que no te coma en la pared Bueno Lo de la carrera Y someter Es más o menos Lo mismo Que estaba haciendo antes No Si me matara Todavía No me mato Me mato Me mata Al lado del muro Corre el chavalín Un poco raro Ah que es una torre Bueno me iba a matar Vale no Me iba a matar Estaba claro A ver Vamos a la misión Ahora me salen Misiones Aquí hay una De un teléfono Allí hay otra Del spray Eso No sé qué es Parece una carpetita Bueno vamos Primero Misión principal Y luego hacemos El canelo Un rato Yo estoy ahora Con el Sekiro Sufriendo Desde el Eldenring Desde eldenring Que me hizo Masuki El Sekiro También También lo tengo Y lo quiero probar Y el Sekiro Es más corto Así que A lo mejor Si que me lo paso Se escucha La play de fondo Ya es que La play va a explotar Torrenito Hace falta una limpieza Pero claro Las limpiezas son Llevarla Y que esté ahí Unos días Pero claro Yo es ahora Cuando tengo la play Si se la llevan No juego Es dilema de la vida Encima es Donde lleve el teclado ¿Esto qué es? Donde lleve el teclado Que me dijeron Si Mañana Mañana está el teclado Y mentira Tardaron Dos semanas Y cada vez me decían Cada vez que llamaban Me decían Si si Mañana Pero como me matan Tan fácil Que tan bueno Es este juego Pipo Me estás preguntando Muy bueno Lo que pasa es que ¿Por qué ahora muere Tan fácil? Ayer aguanté Bueno ayer no fue Cuando hice directo Pero aguanté Porque no está escrito Ya está Venga Toma por culo Hoy estoy como Hecho de papel Muchas gracias Por las rosas Linaza A mí lo hicieron en dos días Ya Pero es que yo De esa tienda No me fío Porque Es lo que te digo Con lo del teclado Me dijeron Si Esto en una hora O hoy o mañana Está Pasan los días Pasan los días Llamo el martes Esto Lo mismo Esto Es que son una hora De trabajo Esto Hoy o mañana Está Pasan los días Pasan los días Otra vez Y al final Dos semanas Creo Sin ordenador Para la mierda Que era Que era cambiar teclado Que ya estaba ahí Ya estaba pedido No era que estuviesen Esperándolo No Entonces De esa gente No me fío Así que ya Cuando Lucía se vaya Con su play Pues ya la lleva ella Por ahora La aprovecho yo ¿Explotará en directo? Pues no creo Esperamos que no Si no Me hago un click Como el del rubio Estamos cerca 100% controlado Por el duope Cuidaico Por aquí peligro Por aquí Quiere que atraviese Más puertas No Quiere que suba A la terraza Efectivamente Silvia Eres top Su top ¿En qué sentido? Christian A por Fetch ¿Y qué? Le da a aceptar misión ¿Y qué? Cody Rode Pesadilla Americana Gracias por el follow Ver a Olaf Y busca a Fetch ¿Pero por qué La hemos llamado Fetch? ¿A la chica? ¿Esto es Olaf? ¿Dónde está Olaf? Hola señora ¿Esto es Olaf? 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 Interrumpe la protesta de la activita Para ganar el karma del mal No, pero eso se supone que soy bueno Ah, entonces Los símbolos rojos Son cosas malas Que puedo hacer Los símbolos azules Son cosas buenas ¿Con quién estoy hablando? Junto al cartel de Neon Vale, voy Voy Qué gana de esconderme Tiene mi hermano, ¿eh? Por cierto Era de la Biblia Por aquí la espero ¡Ea! ¿Por qué me quieren pegar? Espero Bueno, mientras que espero Lo mato, ¿no? ¿Uno? Bueno A ver, ven Necesito un sitio para esconder Uy Uy Remesión Me daba, ¿no? Que no Que me tengan Que me tienen que poner otro botón ¿Eso juego estaba en un fumador Fumaba tanto Que se transforma en un Efectivamente Y luego en uno Que se comió en un Neon, ¿no? Porque no van a dar El poder del Neon Efectivamente Efectivamente Bueno, ya que estamos Rompemos esto Tiquitán Tiquititi Roto Solo uso La... ¿Cómo se llama? El poder Fenisa 95% Controla Para reventar estas cosas Abrimos a esta gente Venga Ser libre Que Dios Acompañe Está en Play Plus Increíble Ni idea No lo sabía Tendrá mejor el gráfico Y todo ¿O no? Si ya en Play 4 se ve así Me pasa No puedo volver Me tengo que tirar Sube, sube Sube, hombre ¡Ay, ay! Si que soy Spiderman Que poquito me gusta Vamos a niar esto un poco Gracias Lucía Besa animadora Escóndete y espero Pero es que ¿Dónde me escondo? ¿Qué quiere de mí? Ah, esconderse ¿En serio? ¿En una caja? Vigilancia Al estilo indigente ¡Ay, ay! En una cajita Gracias Lucía y Hossu Por lo me gusta Sí, sí Gráfico es tremendo Hostia Me tengo que ver Un gameplay o algo No sabía que estaba En Play 5 Eso huele genial L'hago encontrado Y algo defectivo A esos traficantes Dinero porque me odias Dinero sé, mi amigo Ven a mí Estrechemosla Yo voy a poner dinero Ya le he metido En la mente de alguien Otra vez Droga Más droga 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 Ya está En Play 5 Se puede jugar 60 FPS Ya Ahora me falta La Play 5 Torrenito ¡Atrego fech! A la velocidad Otra vez no Como la última vez Delsin Concéntrate ¿Se controla el bug? No, no, no No te vas a escapar Ya estoy metido Hola Yo creo que sea más rápida Con el humo En verdad ¿No? Porque estaba aprendiendo ¿Y con esto Que tendría que absorber Paneles de luz ¿No? De nuevo Ven aquí Fech No sé por qué Te hayamos fech No sé dónde Lo hemos visto No me he enterado Si tú leen Que le pega Que le pega Por las paredes Por las paredes ¿Cómo que? Si que se impide De aquí sacaron La mecánica Por ahí Tira A por Telsin Recupérate Que se me escapa Que se me escapa Es que Es que manda este poder Ah, te voy a mantenerlo ¿No? No 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 es darle Como al otro Es mantener Me he caído No pasa nada Estoy perdiendo Voy por abajo No pasa nada Mira, mírala Ah, no Si se acaba Si se acaba No me pegue No me pegue No me pegue No me pegue Toma La que te he dado O sea La que te he hecho La que te he dado No Sube, sube Pero por qué Oyes de mí Es que no lo entiendo No ves que soy como tú ¿Qué te voy a hacer? No soy policía Ni nada Necesito unos días más ¿Unos días más? ¿De qué? ¿Quién te crees que soy? Me caí otra vez Sube, sube Podría ser peor Podría ser peor ¡Hala! ¿También pudo flotar? Didi, didi, didi ¿Pero por qué está la rápida? Vaya que sí, rápida No, no, sube, sube Ya sé que se escapa Sé que Es demasiado rápida Se me escapa Se me va a escapar Se me va a escapar Me estoy mareando Con tanto brillo Tengo que acabar Lo que he venido a hacer Pero el que chiquilla Que no pasa nada Ven aquí Vamos, vamos Oye, me atoran a largo Cojones Tendría que haber un poder De árbol o árbol No me pegue No me veo mujer Que ni nos hemos presentado Ya me estoy pegando ¡Déjame en paz! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! Ahora tengo neón en la cadena ¡No me! Ahora estoy en modo discoteca Se me escapa Se me escapa ¡No, señora! ¿Me escapa? No, no, mírala Mírala En mitad de la calle Está tirando enlaces No tiene miedo a nada Tira, tira No, no Mi mayor enemigo ¡Los cornistas! Pero ¿Dónde estoy? Me van a pegar O sea, me están pegando Me van a matar ¡Hola! No te vayas ¡Vámonos! ¡Como la persona Me va a decir algo ¡No, no! ¡Hai dicho mi molo! Voy ya con la señorita Vas a tener que calmarte ¡No voy a volver a ese lugar! ¡Dejame en paz! Otra vez Que no corre Que pesadilla de mi fai ¿Dónde está? ¡Arriba! Absorbe Cártela luminosa Para debilitar A Pech Se me va a matar Antes de que absorba ¿No? ¿Pero y qué? ¿Cuánto más absorba Más la debilita o qué? Bueno, se va a quedar Sin poder, ¿no? ¿Funcionará así? Menos fuerza para él Vale No soy muy nocturno Eh, no veo No veo Y está el brillo al máximo ¿Qué tal qué está pasando? No sé, Lucía ¿Puedo absorber? Neón Neón Mientras me pegan A ver Esto Quítalo Hay quien más Otro Venga Queda un Tanto queda todavía Para intentar matarme Podríamos perdonarte de la vida Al rótulo de la cerveza Pero esta chiquilla está psicóloga Ahora Ahora, ahora Vale, vale Ya no Está fatal Aquí hay uno ¿Dónde está este? Aquí hay uno Que no sé dónde está ¿Arriba? ¿Arriba de qué? No me entero de nada Chica Chica Hola si no Qué guapo pasa Hola Waldo ¿Cómo está? Yo sé qué está pasando Tengo que absorber carteles Que brillan Vale Uno Quedan tres Si soy yo Soy yo Soy un robot ¿Puede hablar de mí? O sea Conmigo De mí no De mi mano No sé dónde están los demás Es que dónde están Así que no se ve nada Tengo el brillo a tope ¿Cómo está? Para confusa Pero así bien Bien Waldo Quito el contraste Se verá mejor Sin el contraste Que va Se ve igual Oye ¿Cómo se ve mejor Con el contraste Sin? Empieza a ver Dios No te aguanto Aquí hay un cartel ¿Dónde? ¿Dónde está el cartel? Ahí dentro No No hay ningún cartel Ahí arriba ¿Y cómo se sube? No sé ¿Así? Vale Sube Vale, vale Estoy arriba ¿Dónde está el cartel? Aquí abajo Este, este Sorbe, sorbe Vale Uno Menos mal que la tía no sube Espérate que todavía sube He merendado He merendado ¿Qué es eso? ¿Qué han mandado? Gracias por el apoyo Lucía Hermano ¿Dónde está el otro? ¿Qué brilla? ¿Qué pesa? Me quiero pegar una baliza ya ¿Está aquí? Aquí no Tiene que estar abajo Me merendado Un yohu Ah, míralo ¿Pero esto cae? ¿Otra zona? ¿Dónde estoy? ¿Qué perdió? Yo no sé cuántas plantas Tiene esto Sí que estáis ahí Sorprendedme Sorprendedme A ver Venga Flipad ¿Dónde está? Yo que pisa ¡Pisa eres! ¿No me va a matar? No sé dónde está Lo digo que le estoy cogiendo Me deja acercarme No me deja nada No, yo De sexta he empezado Que no vaya ni una Ni una No, si es que Alejarnos, alejarnos Pesadilla Mala suerte Tiene tu novio Tu novio Yo no sé Quien te tenga Al aguantar La vida Tomate Tomate una fruta Entre Una fruta No sé A niebla No, ¿quienso a volver? No me escucha No me escucha Piensa lo que quiere No, pienso Usar esto No Que sea La base de rayos Láseres No, no Suba No, no Suba Que no se Suba Toma ¿Qué? ¿Ahora qué? Toma Toma Déjame en paz Pues si eres tú Que no me dejas Déjame en paz La esquizofrénica esta Estás de psiquiatra Esa es la terapia de Deloitte Spice Family Terapia de choque Papadiza Gracias Enamórate De The Follow Estoy aquí Concentrada Venga, le queda Nada ¿Dónde está? Nada Si ella me Me hace El puño ese Para abajo Me mato Del sim Venga Cúrate No 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 Toda la vida entera Me cago en tu puto muerto ¿Y qué le hago con el rayo? Si le ha dado el rayo No hace nada de daño ¿Acerca? No te puedes acercar ¿Ve? ¿Ve? Es que no tiene ni que saltar Hasta así Explota a la niña Ya está Ya está Mirad la esquizofrénica Como corre Puta loca No, pienso usar esto a base de bien Corre lo que quieras Pero no podrás esconderte ¿Dónde demonios estás? Y quieren que use esto ¿Qué daño le he hecho? Le he dado una ¿Qué daño le he hecho? ¿Le ha bajado algo la barra? Así va a ser toda huyendo te oigo respirar pues ya necesito a los vox déjame en paz te deje en paz te deje en paz te deje en paz vida la vida de Ricky Martin ya está ya está si ya está no si yo para qué lo voy a intentar si a mí no me sale pero se va de esa gareña esta mira cómo le vas a hacer tú a ese ataque si no se puede mira mira ni salta ni nada ni polla no otro venga venga esto esto es que buen jefe ok otra vez en el mismo sitio hola 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 le haces algo de daño con esto le haces algo de daño claro que no 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 pienso volver no sofrénica no pienso volver a dónde no piensas volver que dan ganas de pegarte venga doble doble cúcula ole para que no te puedas acercar y si le disparas no le quiten nada de vida no le quiten nada de vida la misma cárcel si ella no tiene yo salta no no me puedo acercar no le puedo pegar no le puedo pegar ya está no me matará me matará otra vez le quedará poco y ya está y así vamos estar directo vale ¿a dónde? ¿a dónde? ¿al psiquiátrico del que te has capado? ¿no piensas volver? es que ya está me ha matado me ha matado otra vez otra vez otra vez me meto ya está súper indena ¿qué pasa? esto mira fíjate me voy a acercar vamos a acercarnos vale tiene un aim de la hostia a mí me hace un montón de daño con sus rayos de mierda yo no le bajo nada a la vida nada nada he bajado nada venga a ver ahora cómo me acerco claro y tiene una puntería la niña una puntería ahora me acerco me explota escapa otra vez vuelve y otra vez me ha matado si es que mantén presionada la corra gracias pero es que me he pegado a aguantar y no le bajo a la vida si bueno no si es que aunque mantenga mantenga no lo no lo esquiva no la tía tiene un master en disparo era policía en su vida anterior junkie no era policía aquí me sale el rojo no no es mentira es una ilusión hostia ¿ya? dale dale parte de la cabeza de pequeña nunca pensé que muchas gracias mis poderes me pillaron de sorpresa mis padres me entregaron sabían lo que el gobierno le haría a la gente como yo y aún así lo hicieron ti 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 pero mi hermano Brent cogió nuestros apligos y huimos lo pasamos muy mal en la calle yendo de ciudad en ciudad sin lujos ni comodidades vale hasta que conocimos a unos traficantes y nos engancharon te engancharon a la droga las drogas las drogas serán el paraíso y que ellos te enseñaron a disparar tan bien pero fuimos creyendo más y más los momentos de abstinencia eran una pesadilla siempre buscando una dosis el que le habrá pasado su hermana cuando pierdes un alijo lo que piensas es que alguien te va a romano coño las drogas los traficantes te hacen hacer cosas que ¿cómo? en Facebook son efectivamente Miguel Rick jugar first first light ah el first light ese va después pero no era una cárcel al uso me entrenaron para disparar ahí sale ¿ves? yo ya lo dije esto te dispara demasiado bien se me abrió la piel utilicé mis habilidades para escapar sí que va a explotar la play necesario para arreglar las cosas te prometo que grabaré tu nombre a fuego en el pecho de todo traficante que encuentro nadie más sufrirá como nosotros no hermano entonces la montaña en realidad una progüera ya 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 es de la madre la chica esta no ay 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 hola hola adrián medina ¿cómo está? un buen trabajo compañero venga levanta arriba española emerson sé dónde poner a la escoria como esta en algún sitio donde Augustine no puede encontrarla y donde no le haga daño a nadie ay ay solo mata a traficantes de drogas tío mata Delsin asesina a traficantes de drogas en la luna lo que tienes que hacer es salvar a los a comis ya queda libre no ni hablar si no vamos a defender me cago en yo no don sino desgracia a ver pero así vamos a recoger cada trozo de basura que encontremos así nunca hay vale jamás bueno ya está esa la pienso en cerrar redimido corromper la Lucía donde está en Ticto está espérate no me va a hacer elegir lo mató lo mató ¿verdad? ella tiene buena por eso tiene tienes que jugar Sekiro Shadow Die Twice bueno lo tengo no me lo pueden prestar lo estoy me lo estoy pensando a lo mejor en agosto o sea así a ver lo tengo pendiente Adrián lo tengo ¿ready me? ¿qué sería? enseñar autocontrol colaborando en el desmantelamiento del narcotráfico en Seattle vale eso ya lo hago yo ya estoy reventando a los camellos y corromper que se guía conviértela en una asesina sin compasión y lánzala contra el activista anticonductores pues tendría buena madera pero yo qué sé si está de nuestro lado igualmente va a ir contra nosotros o sea con nosotros responsabilidad mía he adoptado una niña la responsabilidad es una de tus venturas acabo de apadrinar un pingüino llegó papi hola amigo vale yo estoy aquí por la trip no para recoger bioterroristas soy conductora no Sara no vamos a llevar bien con ella ¿qué falta ahora? también no vamos a llevar con ella después hablemos qué mal me ha caído ahora quiere hablar pero va a necesitar mucha paciencia yo estoy teniendo con esto el juego no me imagino con el seguiro pero bueno es que esta pelea ha sido te persigo no me dejas acercarte te disparo no te hago daño te persigo te persigo me revienta tienes la puntería de de halcón verde o sea como era como se llamaba halcón verde no ojo verde ojo 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 de halcón la puntería halcón verde hay alguien que me quiere matar ahora mismo ¿dónde está el farolillo este? para ver si podía ayudarnos ¿vale? no ve, está lejos ¿eh? no te irás a poner ahora en plan rellillerón ¿no? sabes que no lo soporto está gritando una chiquilla ¿no debería poder ir libremente por la calle? ¿olvidas quién más es? este tiene menos retraso creo que el de fuego tiene como más retraso al disparado y tu hermano te pide ayuda para intentar seguir con vida y si no lo haces por mí hazlo por la tap tap ahí ahí lo sea si no fíjalo para que lo vean el mensaje necesito para encontrar los relés de núcleo para conseguir más poderes los relés de núcleo por la tribu y por ti ¡ay! ¡por la Gavish! no quiero saber qué consigues adiós rellillerón pero que ha ¿ancló un comentario? que ha ¿qué comentario ha anclado? sí creo que las usan para rastrearnos pues creo que he descubierto un modo de usarlas para conseguir más poderes y ¿cómo cambio? ¿qué acabas de darme? ¿darte? y pensé que igual querías venir ¿cómo cambio con el fuego? enseñarme un poco ¿cómo va? ya he cumplido mi cuota de traficante diaria así que ¿por qué? ese es mi chica ¿eso pues se cambia? esas son mi chica todavía se lían se van a liar al final no puedo controlar el tiempo que esté destacado pues no lo sé Lucía yo nunca he destacado nada vamos cada relé de núcleo solo un neón vale ahora tenemos que absorber neón y chimenea he venido a saludar pero este es mejor movilidad ya este sí padre 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 pero yo no puedo hacer y impulsarme ahora me hundo para abajo saludar a Lucía ¿no? hola Gerard ahí ahí Paramount 53% controlado por el dúo P esto es lo que estuve haciendo fuera de cámara quitas cámara de hecho quitas cámara del dúo P ah mira ya hemos cambiado quitas controles donde tienes que poner la manita y un poco más y coges fragmentos vamos a darle a los narcotraficantes esto pero ya tenemos que cambiar con el humo luego yo creo que me van a enseñar ¿no? se absorbe humo tiene el poder del humo ¿sí? ¿así? a ver mira aquí hay una chimenea ¿dónde? aquí ¿por aquí? aquí ¿qué? ¿he perdido el humo? ¿de qué vale conseguir nuevos poderes si pierdes a cambio los antiguos? yo creo que se puede cambiar ¿no? a lo mejor en el relé me da para cambiar ah enfermo 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 J ¿qué? ¿te gusta mucho? buenas tardes buenas tardes perdón no hombre no te preocupes es un juegazo un juegazo es normal que te emociones pues vamos a poner el relé ah espera los los traficantes y ya no tengo mis bombas oh tengo esto pero si esto no le ha hecho daño no sé yo el neón ¿eh? ¿qué he hecho? ay que es un cibi es un cibi le pego un latigazo a un cibi o no ¿qué era esto? ah no no es un cibi ¿no? pues sí no lo sé no sé si le he pegado a un cibi perdón es bueno ver contenido que no es normal en tiktok ya en tiktok es más de minecraft fornite no sé yo igual como streameo en twitch pues no me importa streamea en tiktok bueno y en youtube juego así que no no se suelen ver he cerrado el coche he cerrado el coche si te manda una audio lucía para para estar segura de que he cerrado el coche eh 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 pues vamos a vamos a por el relé a lo mejor ahí me lo da se fue ando el juego desde que salió yo igual juta lo que pasa es que yo no conozco a los otros dos y los debería conocer me los tengo que jugar yo lo conozco desde que lo he empezado a subir pero ahí está yo ahí todos los días todos los días viéndolo viéndolo y ya por el fin diez años después puedo jugarlo yo que estoy cansada de lo mismo ya ya por eso yo yo no podría jugar fornite todos los días minecraft todos los días así de todo un poquillo voy subiendo creo que los karletsky estaban malos he quitado de la barrita Lucía no sé si estaban malos porque te ha dado cagadera o algo ¿te vas a entrar por aquí? o por arriba a ver a ver los relés normalmente están al aire libre efectivamente es aquí hola bueno espera a ver esto ay qué susto gracias jota muchas gracias venga absorbemos sirve pero el neo no es súper bueno literal vale vale yo le doy yo le sigo dando la oportunidad pero lo que pasa es que antes he hecho esto y no le he hecho ni le he hecho cosquilla al 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 droga iba a decirle al narcotraficante pero yo ese susto es que he escuchado el sonido ese toque fuerte me enfermé por tonta por no beber agua efectivamente por eso y yo por tonta me muero absorbemos uy perdón absorbemos beban agüita beban agüita yo debería de esto ordenar que una botella ay absorbemos esto y contesto a mi madre que me ha dicho algo la madre primero si voy a reñirla debes cuidarla si es que la he reñido no me he cansado de reñirla ella te lo puede decir no me he cansado todo el rato si he sido yo que la he llevado al ambulatorio ambulatorio para acá ambulatorio para allá vamos a la farmacia le compramos esto le llevo una botellita de agua tómate esto y ahora los disparos de neón llegaron llegaron dame un momentito que mi madre me ha escrito ay el gato de mi abuelo qué guapo mira es que está mi madre de viaje por eso quiero contestarla rápido ay qué guapo es peludito qué hojazo pues el agua es súper rica pues no bebe agua Gerard no bebe seguimos azul vale esto sí esto es como lo del humo y dispara no hay que mantener como es espérate espérate a los objetivos madre mía que hay que apuntar a los objetivos azules para hacer carmen de bien hola 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 ¿quién ha sido? ¿quién ha sido? te dije que esas cosas pueden rastrear estarían solos de patrón gracias por la patata en la cabeza no Gerard que estamos siendo buenos buena gente estamos intentando ser buena gente bueno a ver algún disparo caerá en la cabeza seguro igual que mataba no sé cuánto porque me dice en vez de someterlo le metí un cuadrado sin querer y que le hacemos eat cakes and ask five ruggins 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 Gracias por ver el video.